¿Cómo fue tu secuestro? Me niego a emitir comentarios Ah no, ese momento Grandioso Y este es... No, bueno, está bien Aló, hola Yo soy Drash Me niego Y la Cuja Envene a Digimon World Championship ¿Cómo era? PULL CHALLENGE CAPÍTULO 6 Y bueno chicos, Cuja, contrales a la gente Cómo fue tu secuestro, por qué no estuviste fin de semana Toda la mierda Bueno gente, vamos a hablar de algo serio Hay que juntar plata Así que vayan al Patreon, así le pagamos un curso de ingresos a este pibe Por favor Pero Cuja, creí que ibas a hablar de que bajaste De división en LOL No hay nada que ver con el tema No, todavía no mates al elegido Estuvo muy reñida la votación Pero Dos votos de diferencia nomás El que tiene que abandonar la casa de revuelto es desgraciadamente la waifu Que también cambió de género Es una waifu Esto se supone que es una waifu Era nuestra waifu Así que lo lamento, pero Aitana Te vas de la casa de revuelto Adiós Ay, yo sur Y bueno, tenemos a Roberto ahí Literalmente no podemos hacer casi nada con ninguno, ¿no? Y lo único que podemos entrenar es WachStriker, ¿no? Hay que hacer que este Wachín Evoluciona lo que tiene que evolucionar Y el resto de los boluitos no pueden O sea, están hechos muchachos con ultima y te mierda O sea, que habría que cazar un enemigo nuevo y Literalmente entrenar a... Maxi a los boluitos A ver, Maxi a Roberto, empiezan a entrenar a Taki y toda la mierda Es que sí, vamos a entrenarlos nada más Porque todos tienen una sola evolución O requieren por lo menos haber muerto dos veces antes Claro, a ver, a Giorno Giorno me trae la defensa, tiene que ser el tanque del team Tenemos que tener un tanque, queremos ser el tanque O Rapidmon ¿Cuál Rapidmon? ¿Cuántos tenemos por ahora? Bueno, vamos a tener dos ahora ¿Por qué voy a tener otro Rapidmon? Yo no los entiendo, ¿por qué voy a tener otro puto Rapidmon? Lo primero es que, o sea, son los únicos que pueden Llegar a Ultimate, digo a Mega Y adivinada que, los dos pueden llegar solamente Al mismo team de Giorgomon No es que haya un team de Giorgomon negro Qué mierda Hay torneo hoy, anda, a ver qué onda Limpia toda la mierda antes Si, los limpia mierda vuelven El punto de gente es que, por si se le preguntaron Por qué no hubo videos de semana, es que Kuja fue secuestrado En un viaje familiar, eso es que No quiere ir y bueno, la pasó bien por lo menos Descansó Hizo actividades didácticas, ¿no? Su puta madre Al fin Trató de jugar al PS4, falló Ahora la quiere robar Kevin, si estás viendo esto, cuidado Sería muy irónico, de verdad No voy a hacerlo, pero ¿Te imaginás Kuja? En plan En plan, hmmm Ay, tengo buenas noticias ¿Qué? Solamente pueden entrar dragón, sí ¿Entendés? Entendés que Entendés que Entendés que la no rompe la orta Yo no Bueno, anda, suerte A ver es Giorno Él puede Tendríamos que haber liberado a Althana después de esto No, Oscar, ¿eh? El tremendo bukaque le van a dar, boludo. El tremendo bukaque. ¡John, no! ¡Oh! No, lo van a hacer mierda. No, no, no. No, John, no. No, John, no. Si matan por lo menos a uno, no lo libero. No lo puedes liberar igual. No, no, no. Tienen que perder la votación. Va a morir como un italiano con honor. Un honor. Boludo, me voy a atacar a John. Me rompieron el orto. No te rías, boludo. Pobrecito. Me hicieron mierda. Y está cagado de hambre encima. Está desnutrido y he dicho mierda. ¿No te parece eso? Hay que ir a cazar más mierdas, eh. Ay, fue genial. Y no tenemos ningún data para entrar a este torneo. Bueno. Hay que ir a cazar a Digimon nuevo. Yuuuuiiii. Andá a buscar Digimon, dale. En serio, hay que empezar a entrenar. Estamos jugando para la mierda. Primero hay que evolucionar al boludo ese. Es que el problema es que no hay que cazar nada. Hay que evolucionar y entrenar lo que tenemos. ¿Y qué hacemos con los trozos especializados? No sé. No, por video siempre hay que cazar a un Digimon. Siempre. El tema es este. Si aún estás tres en un equipo. Todos necesitas dos de ataque y un soporte. Ajá. No. Me entierro a mierda. Así que bueno. ¿Cuántos tenemos hasta ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me entierro a mierda. Tomate. Ok, y Roberto nos está más bajo la manga. Ok, vamos a poner a Roberto y a... No, a lo que voy es que tenemos cinco Digimon. Ajá. Vamos a tener que entrenar estos cinco. Y de acá a dos partes más hay dos que lo van a palmar. Esos tres que van a quedar van a ser el team clave. Ok, pero igual tenemos que ir cazando a cosas por capítulo. Pero bueno. Pero bueno, coja como quieras. Como quieras. No evolucionó todavía. Nada más necesita subir Bestia. Ajá. Ok. Es que enseñé a evolucionar el puto. Entrené a Roberto también. No puedo entrenar dos a la vez. Claro que sí, coja. Claro que sí. Sí. Listo, ya está. Otro Rapidmon de mierda más. Cojo por qué te alegras. Tenemos dos Rapidmon. ¿Qué tiene eso de bueno? Tenemos dos Rapidmon. Uno es racialmente superior. Y lo peor es que igual evolucionan a la misma mierda los dos. Igualdad de razas. No tiene chiste, sí. Revisá que cuando ya no pueden subir más HP. De momento creo que ninguno lleva al tope. Ahí va el aparte de minas y se van a cagar todos ahí. Se van a cagar todos ahí. Te vas a decir que lo limpies y mierda así de finca. De fe que todo y hay torneo de vuelta Limpió la mierda El primer paso es admitirlo Pero bueno gente, la casa de Revolto Está muy calmada, no hay ningún lío No hay infidelidad Hay que capturar mierdas especializadas Eso va a tratar el juego boludo Trae a Roberto Otra vez más, a ver, te pueden entrar si o no No boludo, lo van a violar, ¿por qué? Coja no Le van a romper a Orto, vos sabés que le van a romper a Orto Ni siquiera tiene ventaja en el Orto Coja, ¿por qué haces eso? Hay que tenerle fe Boludo, fe, ¿qué? Son tres contra vos Son tres contra vos ¿Qué querés que haga? Hay que cazar Digimon Si, literal, si no lo hacemos no vamos a pasar De pasar, de pasar, de nada De hecho creo que es la idea de la jugabilidad de esta mierda Que busquemos zonas donde estemos especializados para cazarlos y poder superar lugares Con que mate al Bademón soy feliz Al Bademón digo No, hablando en serio Oh, bueno ¿Qué? Que si fuera rápido uno a la vez Gana Pero Ah, encima revive Ves, mira, eres un sádico de mierda Van a matarlo Le volvieron a Te explico el problema de Giorno ¿Sabés cuál es? Que es de naturaleza cobarde Entonces Si estás superado en número No ataca y corre Lol O sea, el torneo de eso solamente puede entrar Digimon con esa naturaleza ¿Le dijiste cobarde al tipo? No, es una naturaleza Suena malo, tío Limpia la mierda Anda a buscar Digimon nuevos Los necesitamos Son retrasados Se quejan de que tienen hambre y no van a la comida No, no lo digas hacia los pobrecitos Pero lo son Son especiales, poja Callate Es diferente Vamos a encontrar el soporte del team ¡Pero es de pura mierda! ¡Oh, no, mirá! Agarrá ese caramal A que es homón ¿Ya puedo atrapar a un huamón? Si, es Champions No Lo dejaste ir, boludo No, se tironeó la soga Kutkulu, boludo Kutkulu No voy a agarrar esa mierda ¡Pero Kutkulu! Mirá que bonito que es Mi nieve va a atrapar algo de acá Pero Kutkulu Liberaba uno encima, viste No ¿Te crees si podés comprar nuevas redes? Ah, bueno Esa zona no la tiene 830 Anda ahí Eso es una cara Significa que hay mierdas buenas Esa Sí El futuro Leomón del team ¿Por qué querés? Bueno, si votan por Leomón O una Bremón Podríamos tener Numemón, 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 Numemón No Pero puede ser Serotol 2.0 Pará ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Qué era? Serotol 2.0 Volvió al lado oscuro Volvió al lado oscuro Ese no es Serotol, boludo Ok Digo, ¿Serotol era un Agumón o no? No No Ah, sí, sí Bueno, ahora es un Agumón negro Lo Cuando vos me quiera atrepar toda la mierda posible A buscar nombres Vamos a entrar al canal de YouTube Y A buscar nombres épicos Igual para teníamos 5 ya, ¿no? Sí, ahora tenemos 8 Bueno Elegí uno de estos 3 que no va a quedar El monocromón Oh Bueno, el ¿Quedas atrapado? ¿Algumón negro y gran? Muy tarde Lol Ok, ahí te digo cómo se van a llamar Este es Serotol 2.0 Vamos a poner así, de verdad ¿Cree que ya nos habíamos desecho de él de una vez por todas? Qué triste Ok, se va a llamar Se va a llamar Valdivia Valdivia se va a llamar Black Zero Toll Ok, pero ahora estás a llamar Valdivia, boludo Vos saben que querés que sea un leomón y lo maten Eh, Valdivia, yo te quiero, tranquilo O sea, te explico lo que va a pasar La gente va a votar leomón Y en la próxima parte va a votar que lo echemos a la vez Nah, no son tan putos Creo Creo Quiero, creo Seguí queriendo creer ¿Sono tan malos, brud? Bueno, ¿sabés qué es lo deprimente de esto? ¿Qué? Que ahora tenemos 2 rookies y no podemos tocarlos Ah, sí, es verdad Ah, no, pero podés entrenarlo Maxearles los stats O sea, pero distribuí, entrenale a Roberto, entrenale al ataque nada más Y primero quiero maxearles la vida Pero es más rápido maxearle el ataque que la vida Pero lo clave es que tengan vida Lo clave es que peguen Y violen Y camión de la puta madre Mirá ese camión, papá Oja, no, lo decís como si fuera algo bueno y es una puta mierda Esto de vivir en una autopista no es bueno Si no, hice una autopista, boludo Pero la gente cree que sí Corrupción, una persona cree que hice una autopista Dejame llevarlo por el camino incorrecto Lo duro, pero si hice en... ¿Dónde irá? Ah, Palermo, cierto El buen Palermo Los sitios de clase alta ¿Verdad, Cujá? Sí Si hay un montón de torneos que no podemos hacer Y creo que necesitamos como subir 2 niveles para llegar a los ultimate Ah, eso es lo peor, o sea, aunque pudiéramos, no llegamos a algún Dejame, pero Ah, perfecto, se puede Roberto, Roberto Roberto, solamente puede ir Roberto No, pueden ir ultimates nomás Ah, ok Llegamos a la waifu Y a Watch Striker Watch Striker Watch Striker Ah, ah, pero... Ah, listo, ya está, tenemos nuestro support ¿Por qué? Tiene una skill que tipo lo suele, lo sigue a todo el team Oh, perfecto, Watch Striker es el support del team Me parece que ya sabemos quién va a morir en el capítulo que viene Ya está, tengo una composición perfecta Adamantita, ataques especiales Derecky para que caiga piñas físicamente Y Watch Striker para el supportear No, pero a ver, Roberto también tiene ataque especial Fue un huevo No O sea, el dos con ataque especial y el uno con soporte Ah, es contra un ultimate Daí click Al menos se supone que yo lo puedo manejar, ¿no? No No, es que tenemos que hacer también nivel gol Esto es una mierda Es decir, lamenta Oh, mierda, ¿no? Roberto, la puta madre No debe ser un carajo, eh Es que el problema está en que a Adamantita solamente le subimos el ataque Y son ataques especiales, hay que subirle wisdom Ahí está, mira, ¿viste? Oh, mira ese support No Le pusiste ataque especial a Roberto, ¿no? No ¿Cómo que no? No ¿Por qué? Es el tipo que más pega Por eso quería que spamee sus golpes Pero no, no, no Tienes que hacer un ataque especial Dos ataques especial Y un support Está listo, ya nos violaron Entrenamos para el orto a Adamantita Es que no tiene ataque Es que, no, o sea Tiene ataque, ese es el problema ¿Cómo que tiene ataque? Es Que pega por wisdom Los skills que tiene esta chona La Lady Ah ¿Y cómo se lo carajo se lo subimos? Con una jaula de eso O sea, le bajamos el wisdom Subiendo el instante al ataque Puta Roberto sí pega un huevo No, ha ganado Ok, nos quedan Te queda un poco de tiempo Para colarlos a todos los boludos Hasta las 3 Y llevar a Jorno Y a nosotros Las otras mierdas La puta madre, cuja ¿Por qué? Mira, cuando tenés un buen TV No entrenás mal Y a Roberto Lo tendrías que haber puesto Para atacar Ataque especial No, ataque normal El ataque normal es una porquería Ni que la mierda La mierda Dale droga Ok Cuando salen las 2 y 50 Vas al puto torneo Rápido Rápido Esta era en la B Esta era en la B Vamos a tener que llevar a Jorno Para, para, para Esta es un ataque especial Crack Crack Lo ataque especial también Y... Para que esté menos hecho mierda Roberto Ataque especial Si sale bien Le van a romper el orto Le van a romper el orto, ¿no? No sé Cuja No sé La cagaste, cuja Dale click No sé, ahora tenemos ventaja Por lo menos, pero igual Dale click Dale click, a la puta madre Que no aporta nada Basta Pero por lo menos Me hace pensar que estamos haciendo algo Más que mirar una masacre Miralo Miralo, quiero morir ahora Uh, murió No, no Roberto Roberto Jorno, venga Oh, bien, bien No sacaron un carajo ¿Por qué son tan mierda? Dale Jorno, dale Jorno, dale Tomá Bien Pero hubieras dado click Hubiera hecho más daño El triángulo dorado fue épico Sí Lástima que es negro, pero ¿Qué? O sea, fue todo menos dorado, pero No, mira eso No Jorno Tomá Fue el combate más tenso hasta ahora Ewe, pega demasiado el negrito este, eh No le digas así, cachate Y proveí colores Racista ¿De pronto lo vamos a matar? Bueno, no, no sabemos A ver cuánto Ah, tres No es tanto Me reservo comentarios Eh, curalo Está en la mía Mirá lo de Craig Espera, ¿qué está? ¿Qué está tiene? Craig ¿Cuándo tiene el ataque? Craig Estoy buscándolo Mirá, está entre todos estos Ahí está, a ver Machina Ultimate Lazy Attack Wisdom Ok, ¿y cuándo tiene Roberto? Y Roberto tiene 140 ¿Le puedo subir más todavía, Roberto? Sí, sí, quiero ver una cosa Vamos a ver Holy Heat Light No, mi nada Es una mierda que asuma Wisdom Me cago en todo Ah, se queda la matita Va tenernse de caer en la banca Por un tiempo O sea, asumo yo que pega por Wisdom, no te sabría decir Asumís No creo, Kug Aunque pegaba muy mierda Yo te digo, o sea, con ese skill no pegó nada Aumentar el ataque a Roberto No terminaría yo Ay mierda Y ya terminó el capítulo también Así que nada Nos vemos en la Para, 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 para Oh, y cierto, sos un aviso, es lo peor del mundo ¿Qué? Invierno ¿Por qué? ¿Qué tiene? Entrenan mucho, se lastiman LOL Bueno, Kug Me acabo de acordar algo muy importante ¿Qué? Teníamos dos rookies acá y no nos salimos ¿No? ¿No es una basura, boludo? Ay, por Dios Está quieto, solo 2.0 No te vamos a matar, todavía Igual día, aguantá Tienes que ser esclavizado todavía ¿Ves? Mirá, mirá Mirá, entrenaron y yo se lastimaron dos Andá a cagar Y Drake encima no se curó Bueno, gente No se curó Me voy a comprar más Bueno, gente Como siempre recuerden votar las encuestas Que están abajo en la descripción Recuerden votar que Por quién se va de la Casa Revolto Y a qué van a evolucionar 0.2.0 y Valdivia Y nada Nos vemos en el siguiente Y excitante capítulo de La Casa de Revolto En el World Championship Y esto fue gran Revolto Exacto A Itana, la puta madre Nunca te voy a olvidar ¿Eres una waifu? En fin Solo hay una waifu en esta serie ¿Cómo es que? Yo soy Dar Y yo soy Kuja Y nos vemos en la próxima parte De Digimon World Championship Pool Challenge ¿Entendés? No es pool Es pool Porque es una encuesta No una pileta Como dije Pool Challenge Adiós